Lo que temían miles de indocumentados en Texas en las próximas horas podría desatarse. Una intensa cacería en contra de ellos, una ley racista entrará en vigor. Desde Texas, Reina Luna nos da detalles. Partes de la SB4, la ley más racista de los Estados Unidos, sí podrán ser implementadas en Texas. Según decidieron este lunes, tres jueces de la Corte del Quinto Distrito de Apelaciones en Nueva Orleans. No ese era el camino, tratar de ponerle a uno dificultades o tropiezos para arreglar sus papeles, eso no lo marca ninguna ley. A partir de hoy, hasta el 5 de noviembre, se levanta el bloqueo a la SB4, hecho por el juez Orlando García en agosto. Ahora todos los policías y hasta los de universidades pueden cuestionar el estatus migratorio de detenidos y actuar en consecuencia. Es una discriminación para la gente, porque todos somos humanos, ¿verdad? Todos somos humanos y todos debemos de respetar la ley, pero ya eso se pasó de la ley. En las prisiones, la recomendación de los jueces fue que se coopere con autoridades federales. Si un indocumentado es detenido, debería ser puesto bajo custodia de ICE. Lo que las organizaciones pro inmigrantes están ahora recomendando a toda persona que no tenga documentos migratorios en Texas es ejercer su derecho a permanecer callado si es cuestionado por la autoridad. Cuando un policía te detiene, lo que tú tienes que darle es tu nombre, pero esa es toda la información. Si él te pregunta que si tú tienes documentos, tú tienes el derecho de quedarte callada. Desde San Juan, Texas, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición.